Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Mario Molina. El doctor Mario Molina es presidente del Centro Mario Molina. Doctor Mario Molina, gracias por estar con nosotros. Recientemente se han empezado a filtrar versiones de un nuevo informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Este es un panel muy importante que nos dice qué es lo que puede estar pasando en materia de cambio climático en el mundo. Y lo que estamos viendo es que parece que las cosas son un poco peores de lo que se había imaginado. ¿Qué nos puede decir? Y entiendo que todavía no es oficial este nuevo informe. Exacto, pero sí, el reporte del panel es importante. Se genera pues cada cuatro o cinco años. Yo participé en el reporte que salió en el 2007. Pero la importancia que tiene es que representa un consenso de la comunidad, de la comunidad científica, tanto en aspectos de cambio climático, pero inclusive aspectos sociales y económicos. Y este reporte, por lo que tenemos entendido, pues como esperábamos, con todos los adelantos que ha habido en estos últimos cuatro años, pues con mayor fuerza nos indica que sí, pues el cambio climático es real. Y que, pues, claro, enfatiza que hay incertidumbres. Es posible que el efecto sea, pues, menos intenso de lo que se había predicho en el reporte anterior, pero también es posible que ocurra con mayor intensidad. O sea, reconoce que hay este margen de incertidumbre. Pero eso, pues, tiene dos lados. El lado más preocupante es que, pues, sí es bien posible, inclusive probable que si la sociedad no responda, que sí, pues haya efectos muy dañinos, por lo menos para una buena parte de la sociedad. Y eso, pues, es preocupante. La ciencia es inequívoca, tengo entendido. Y nos dice, uno, sí ha habido un incremento en la temperatura del planeta en los últimos 100 años, desde que empezó la actividad industrial. Y dos, sí es producto de la actividad humana. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, sí. Bueno, lo que ya está muy claro es que el clima sí está cambiando. Hay incertidumbre en cuanto a la segunda parte. ¿Qué tan cierto es de que sea resultado de actividades de la sociedad? En el reporte anterior de este panel, el del 2007, pues, lo que se decidió, o decidimos, porque yo fui parte de ese panel, pues, fue decir que, aunque no hay certeza, se puede hablar de probabilidades. La probabilidad de que fuera la actividad humana responsable de estos cambios sea de más del 90%. Y en este reporte subieron esa cantidad al 95%. O sea, que sí es posible que sea natural, pero es muy poco probable. Ha habido periodos en el planeta con temperaturas tan elevadas como ahora o más elevadas, ¿no es así? ¿Cuáles fueron estos periodos y cuáles fueron las circunstancias? Sí, por supuesto ha habido periodos, pero estamos hablando ya de hace muchos millones de años. Por ejemplo, hace 55 millones de años hubo un aumento de temperatura, como de 6 grados, que sí, pues, era un planeta muy distinto, porque había cocodrilos en el polo norte. Y también se pudo establecer que eso se debió principalmente a un aumento en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que es lo que está pasando hoy en día. Pero una diferencia muy importante es que ese aumento, pues, se tomó decenas de miles de años. Y lo que estamos haciendo hoy en día, pues, son prácticamente décadas. En un siglo ha cambiado la composición de una manera impresionante. Tenemos más del 40% por arriba de lo que ha habido en varios millones de años. Y en una escala de tiempo geológica, como lo ve uno, pues, se ve una línea recta y de repente sube, que es, pues, a partir de la revolución industrial. Para eso no hay precedente en la historia del planeta. En un tiempo tan corto, por supuesto. En un tiempo tan corto, exactamente. ¿Cuáles serían las recomendaciones en estos momentos? Entiendo que es un campo en el que es muy difícil decir, bueno, hay estas cuatro o cinco medidas, pero con la experiencia que usted tiene, conforme lo que ha visto ha sido el avance de la tecnología en los últimos años, ¿cuál sería su recomendación? Porque estamos viendo, por ejemplo, una situación en la que, no sé, en Alemania o en Japón se cierran las plantas nucleares, pero se incrementan entonces las emisiones de contaminantes a la atmósfera. A su juicio, ¿qué habría que hacer? Lo que habría que hacer, y de nuevo es el consenso de expertos, no solamente en la ciencia del cambio climático, sino en las soluciones en materias de energía, de economía, etcétera, etcétera. Y el consenso es que hay que tomar muchas medidas. No se pueden tomar dos o tres y con eso se resuelve el problema. Las medidas que claramente ya nos conviene empezar a tomar son las que llamamos ganar-ganar, que podemos hacerlo aquí en México. Y es, por ejemplo, usar energía, pues, mucho más eficientemente de lo que hacemos normalmente. Y eso, pues, de nuevo, no implica una degradación de la calidad de vida. Simplemente hay que hacerlo, pues, con tecnologías que ya existen. Me decían, por ejemplo, que los simples tiraderos de basura orgánica que tenemos generan este gas metano que contamina la atmósfera y eso, simple y sencillamente, si se aprovecha ese gas metano, nos beneficiamos y ya no estamos contaminando en esos puntos, por ejemplo. Exactamente. Por eso es un ejemplo de una medida ganar-ganar, porque nos conviene con o sin cambio climático. Y estas medidas de usar energía más eficientemente también es una mejora para la economía en la actualidad. ¿Cómo qué medidas? ¿Cómo usamos la energía más eficientemente? Un ejemplo muy claro, pues, quizá el más sencillo de explicar, pues, son los focos incandescentes, que son muy poco eficientes y ya tenemos tecnologías, pocos LEDs, los LEDs en inglés, que, pues, dan luz de muy buena calidad. Son más costosos para comprar, pero en realidad en el largo plazo benefician. Exactamente. Ese es un ejemplo muy sencillo. Pero hay otros ejemplos en el sector transporte, pues, hay automóviles, camiones, etc., que funcionan más eficientemente con menos combustible. Y en el sector vivienda, pues, se pueden construir viviendas mejor aisladas, más bien diseñadas para que no usen tanta energía para tener un clima, digamos, totalmente aceptable. Me dicen que en México, si las viviendas se construyen mirando hacia el sur, ya con eso tenemos calefacción natural y solar, sin tener que tener paneles ni gastar en nada más. Exactamente. Y hablando de paneles, pues, un ejemplo también de cómo ha cambiado la tecnología, porque el precio de los paneles ha bajado, pues, muy rápidamente. Ha bajado tanto que a China le están poniendo, este, están haciendo acusaciones de dumping porque sus paneles son demasiado baratos. ¿Qué opina usted de eso? Pues, eso sí, yo estoy en medio de, con mi participación en Estados Unidos, con, por ejemplo, el grupo de asesoría científica, el presidente Obama, pues, invitamos a expertos en Estados Unidos precisamente para analizar este punto. Y sí es una preocupación, ¿no?, de que el gobierno chino, pues, invirtió tanto o apoya tanto a la construcción de celdas solares, pues, para apoderarse del mercado internacional, que ellos lo consideran, pues, algo que le llaman dumping, ¿no? Pero, en fin, lo importante, en este caso, el lado positivo, que veo yo, es que acaba de haber una reunión del premier de China con el presidente Obama y los dos sí pusieron en la mesa el tema del cambio climático y los dos países... Ya se están preocupando y son los dos países que más emiten contaminantes. Exactamente. Aunque hay que aclarar, pues, lo que decíamos antes, que en Estados Unidos hay todavía un problema muy grande con el Congreso, porque el Partido Republicano, pues, tomó como mantra el dudar de la ciencia del cambio climático. Y eso, pues, ya no es aceptable porque el consenso es clarísimo. Pero eso de pensar que simplemente es un grupo de científicos que están exagerando o que es un grupo de industriales que quieren apoderarse... Tienen todo tipo de ideas extrañas para justificar el no hacer nada porque, pues... Ya se ha convertido en un pleito político con el presidente Obama. Exactamente. Se politizó y es algo, pues, que no debería de haber pasado. De hecho, hablando del presidente Obama, el presidente lo seleccionó a usted con un grupo de distinguidos estadounidenses para recibir la medalla de la libertad, que es el máximo galardón que puede otorgar la Casa Blanca. Me imagino que esto es una decisión que tiene muchas implicaciones, incluso políticas. Están escogiendo a un mexicano, a un científico y también a alguien que ha advertido constantemente que hay que prestarle atención a la ciencia. ¿Cuál sería el mensaje? Pues sí, yo, claro, me siento muy halagado por haber recibido ese reconocimiento que, pues, realmente eso va a suceder en noviembre en la Casa Blanca. Se entrega, pero ya está usted seleccionado. Exactamente, sí. Pues yo creo que el mensaje, pues, es que hay problemas importantes que tiene la humanidad y problemas importantes en que Estados Unidos puede, pues, participar, como estos problemas ambientales de los que hablamos. Y es un reconocimiento, pues, a esa actividad, pues, de muchos años, ¿no? Y, pues, también hay otros individuos reconocidos, como el presidente Clinton. Sí, así es, sí. Algunos, que, en fin, se reconocen por todas las actividades que han hecho durante muchos años. El Centro Mario Molina tiene una, sé que tiene una labor importante en México, pero me gustaría que nos explicara qué hace. Lo que hacemos son estudios, muchos de ellos trabajando con el gobierno, tanto el gobierno federal como, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal, pues, proyectos para enfrentar estos problemas que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues, tenemos un problema de calidad de aire, que ya desde hace años nosotros habíamos estado trabajando en eso. Pero resulta que hay combinación de problemas, calidad de aire y cambio climático. El ejemplo más claro es el hollín, que lo emiten, pues, los camiones con motores a diésel viejos. Ese hollín es un problema muy serio para salud pública. Son partículas muy pequeñas, exacto. Son las que, pues, inducen mortalidad en gente vulnerable y prevenen un desarrollo sano de los pulmones de los niños. O sea, ese problema es muy serio. Pero al mismo tiempo resulta que es un compuesto muy importante para el cambio climático. Después del bióxido de carbono, el metano y el hollín, pues, son los que siguen en cuanto a importancia. Así es que, pues, es evidente que es una medida que le conviene tomar a la sociedad. O sea, reducir esas emisiones y no permitir que haya, pues, camiones altamente contaminantes, pues, ya desde el punto de vista de salud pública. Eso no debería pasar. Son ostensiblemente contaminantes en una sociedad que, pues, ha aceptado restricciones al uso del vehículo. Exactamente. Y a veces, pues, se siente uno agraviado de ver que los camiones altamente contaminantes sí circulan todos los días y uno no puede circular todos los días. Exactamente. Hay quien dice que la solución real de la Ciudad de México es tener un mejor sistema de transporte colectivo. ¿Usted qué opina? Sí, pero lo que hay que hacer es una combinación. Tiene que haber transporte público, transporte colectivo de primera. Pues, para que la gente realmente considere no usar su automóvil y usar en vez el transporte público para, pues, llegar en media hora en lugar de dos horas a su trabajo. Porque eso es lo que pasa. Hay gente que si realmente usa el transporte público, se va a estar transportando más tiempo del que trabaja. Exactamente. Y eso es absurdo. Pero sí necesita uno, pues, ofrecer ese transporte público. Pero al mismo tiempo, pues, lo que es necesario es ponerle restricciones al uso del automóvil particular. Y esto, pues, existe ya en otros países. Por ejemplo, en Nueva York, pues, es tan caro estacionar un coche que, pues, no hay. Ahí las restricciones de mercado. Porque, finalmente, incluso los ricos toman el tren para ir a la ciudad. Exacto, porque además, pues, si todos manejan, pues, sería como la Ciudad de México, muy congestionada. No podría uno trabajar en Nueva York. Y, desgraciadamente, pues, es el único sistema, pues, razonable que puede pensar uno. Y es ponerle restricciones. Vemos Londres, ¿no? Vemos Londres que hay que pagar una cuota para circular en el centro de la ciudad. ¿No es así? Aquí el problema que podría uno imaginar es, bueno, pues, esto es injusto con la parte de la población que tiene pocos recursos. Pero, por otro lado, el subsidio, por ejemplo, el subsidio a la gasolina también o a los automóviles, pues, beneficia, sobre todo, a la gente que sí tiene recursos. Entonces, la manera de hacer esto es ofrecer transporte público y darle facilidades. Quizá la gente con menos recursos darle facilidades. O sea, es un subsidio mucho más bien diseñado, que sea para la gente que realmente lo necesita. Focalizado. Porque en el caso de la gasolina, lo que nos dice la información que tenemos es que el 80% del subsidio beneficiaba, creo que el 30% de la población. No me acuerdo las cifras exactas, pero era algo así. Hay varios estudios. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así es que es un subsidio que, por fortuna, el gobierno ya reconoció que hay que eliminar y es lo que está pasando. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de energía atómica? Yo creo que sí es muy importante para la sociedad invertir, invertir todavía más en lo que llamamos plantas nucleares de cuarta generación, que van a ser más baratas y más seguras, etcétera, etcétera. Pero el uso actual, con tecnologías actuales que ya han mejorado muchísimo, pues también el consenso de los expertos es que, aunque tiene problemas, sí se pueden tomar en cuenta, porque los combustibles fósiles también tienen problemas. Trabaja usted en un tema que genera mucho pesimismo en el mundo. Yo lo veo a usted optimista. ¿Por qué? Bien, pues sí soy optimista. En última instancia pienso que la racionalidad es lo que va a triunfar. Ha sido tan espectacular el avance de la ciencia, el progreso de la sociedad, pero debido a esa racionalidad, pues la ciencia está basada en la evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues aunque hay presiones políticas muy importantes que dificultan poder resolver estos problemas, yo creo que el hecho de que se pueden resolver, tanto desde el punto de vista tecnológico como social y económico, esa solución existe. Entonces, espero que, ese es mi optimismo, que pues avance, siga continuando el avance de la civilización con tropiezos, pero de tal manera que todos en última instancia vamos a salir ganando. Tenemos ejemplos de éxitos, tenemos ejemplos del problema global de la capa de ozono que se pudo resolver estumbendamente. O sea, que sí se puede. De ahí mi optimismo. Doctor Mario Molina, yo le agradezco esta conversación. Encantado de estar con este programa. Amigo televidente que hace posible el programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.